Como un homenaje al personal de la salud, manifestantes del municipio de Río Negro se reunieron frente al Hospital San Juan de Dios de la localidad, mostrando su descontento contra la reforma de la Ley 100. La concentración se realizó como un acto de solidaridad con el sector salud y posteriormente se trasladó al parque principal de la municipalidad, en donde expresaron las razones de continuar con las movilizaciones. En este momento yo siento que es un asunto de la cantidad de vejaciones que ha sufrido el país de cuenta de la fuerza pública, que no está reconociendo un derecho fundamental que es el derecho a la protesta, a la desobediencia civil de los pueblos y que desconociéndola está asesinando a quemarropa, descartando y atentando contra el opositor político del Estado. Yo siento que eso es un motivo más que suficiente para marchar. Eso como coyuntura y como realidad de este país y además, pues claro, la situación de la reforma tributaria, de la reforma a la salud, que son cuestiones que atentan directamente contra la dignidad de los pueblos. Con este paro concretamente se busca que se haga un desmonte, por lo menos del ESMAD, una revisión de las acciones, del accionar de la policía, que se pueda, digamos, si es el caso, transformar el código de policía y los permisos que se les dan, que hacemos un llamado a los derechos humanos internacionales, que hagan una veeduría de este Estado y de la forma que están actuando contra el pueblo y fundamentalmente eso. Pues la reforma, digamos, que está aparentemente tumbada, pero sabemos que al pueblo le han hecho el contentillo en muchísimas ocasiones y eso no quiere decir que nos vayan a escuchar realmente. Quienes apoyan el paro nacional exponen algunos de los puntos que los han motivado a marchar por las calles del municipio. Aquí en realidad nos seguimos movilizando a partir del 28, aunque hubiese retirado la reforma tributaria, porque es que los problemas que tiene Colombia son estructurales. ¿Cómo vamos a permitir que un país como el nuestro, con la cantidad de tierra, campesinos que tiene, importe una cantidad de comida, que donde más del 30% de la población depende de eso, que además detrás de la nube, la cortina o, digamos, de humo que se desató con el tema de la reforma, que ya la retiraron y supuestamente se vienen otras cosas por debajo, como es la reforma a la salud. Aquí tenemos que pensar es que sí hay que hacer reformas, pero hay que hacer unas reformas contra la corrupción, porque la corrupción le cuesta al país más de 50 billones de pesos en el año y nos quieren poner o imponer una reforma que ya la bajaron de casi 30 billones como a la mitad, pero que aún así estas reformas están enfocadas o encaminadas a favorecer al déficit fiscal que dejó la reforma anterior de Duque. Entonces, aquí nos siguen maltratando, nos siguen lesionando con impuestos, ¿por qué no hacemos una reforma al gasto? Las manifestaciones que hasta la fecha se han registrado en el municipio de Río Negro se han destacado por realizarse pacíficamente. Entre tanto, a través de las redes sociales, las autoridades municipales han indicado que en el territorio se respetarán las protestas pacíficas y enfatizan en que no se permitirán bloqueos viales, desmanes y ningún otro tipo de ataque.